Empieza un nuevo día y como todas las mañanas nosotros estamos aquí para presentarles el pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Salvo por algunas lluvias en el occidente de Córdoba, en el Caribe, predominarán las condiciones secas durante la mañana. Vuelven las condiciones secas a dominar en el archipiélago, donde además se calcula un cielo parcialmente nublado. El día inicia en el Pacífico con un pronóstico lluvioso, particularmente en Chocó, Valle del Cauca y Occidente de Cauca. En el occidente de Antioquia, así como en Caldas, Risaralda y Oriente de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, se anuncian las precipitaciones más intensas de la región andina. Las precipitaciones de la Orinoquía serían ligeras y se estiman en los departamentos de Bichada, Arauca, Casanare y Meta. Por otro lado, en la Amazonía, las lluvias se anticipan en sectores de Guainía, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Finalmente, en la capital del país, los pronósticos anuncian cielo semi-nublado y tiempo seco predominante durante las primeras horas del día. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia, donde se reporta creciente súbita del río Chigurodó, afectando a las comunidades que están sobre las riberas del río en el municipio de Chigurodó. Atención en Bolívar, donde se reportan niveles altos en el río Magdalena, a la altura del sector Quena del municipio de Regidor. Alerta naranja por probables incendios en los departamentos de La Guajira y Cesar. En los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Meta, Cundinamarca, Chocó y Antioquia, se presenta alerta roja por posibles deslizamientos. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.